En un planeta muy lejano, un hombre se despide de su esposa y de su hija enferma, pues se prepara para embarcarse en un viaje a través del espacio en busca de recursos que durará por lo menos dos años. Durante su viaje, un cinturón de aceroides golpea su nave que terminará estrellándose en un planeta para él desconocido. Pero que la película rápidamente nos revela a nosotros, los espectadores, que se trata de la Tierra. De la tripulación, solo él y una pequeña niña que ni siquiera habla su idioma han sobrevivido. Ahora ambos deberán evadir a los dinosaurios que acechan en cada rincón de este planeta para llegar a la otra mitad de la nave e intentar escapar. Esta es la trama de la película 65, así se llama, literalmente, 65, y es protagonizada por Adam Driver. Cuando vi el tráiler, al chile estaba emocionado, porque soy un fanático de la ciencia ficción y de Adam Driver, así que, p****, me dejé llevar. Para empezar, y en mi opinión nada profesional, me pareció una p**** que desde el tráiler te revelen que esta película se llama 65 porque ocurre 65 millones de años en el pasado aquí en la Tierra. Creo que desde ahí esto ya debió haberme dado alguna sospecha de que iba para mal. Pero bueno, ya empezaste la película y ahora toca terminarla. Y pum, te topas con que los pinches dinosaurios parecen Olocums, güey. ¿Te acuerdas? El intento Pokémon de Bimbo. Güey, al chile es como si Jurassic Park tuviera los derechos de cómo deben lucir un tiranosaurio o un velociraptor en la pantalla grande. Y los diseñadores de esta película tuvieran que sacarse de quién sabe dónde fregados la idea de cómo iban a ser sus dinosaurios para 65 y terminaron con el peor concepto que te puedes imaginar. La película es sumamente lenta y está llena de incoherencias. La parte más increíble y absurda de esta película es que para ser una civilización lo suficientemente avanzada como para hacer viajes espaciales de otro planeta que vivió 65 millones de años antes que nosotros y que jamás puso un pie en nuestro planeta tengan los mismos usos y costumbres que nosotros. Por ejemplo, el matrimonio, la paternidad, un capitalismo que te obliga a separarte de los tuyos para poder mantenerlos y sobre todo, cuerdas trenzadas y el uso de la palabra mierda ante cada situación desagradable. Se quemaron el coco estos güeyes con esta película. De verdad, hace mucho no veía una película tan mala y eso que después de ver esta puse, ese es mi hijo de Adam Sandler. Para este live action de los holocuns, una estrella y media. En fin, cuéntame en los comentarios si tú ya la viste y qué te pareció. La puedes encontrar en HBO Max. Y si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras opiniones y recomendaciones. Gracias.